Muy buenas tardes queridas amigas y amigos, aquí comenzamos una nueva semana en Pasa Palabra con el Pozo del Rosco en 2.710.000 pesos y vamos a jugar la clasificación junto a Julia y junto a Ramiro. Un aplauso para ellos. Bueno, Julia, te tocó enfrentarte la clasificación a Ramiro. Justo me tocó Ramiro. Que es ya parte de la familia de Pasa Palabra. Soy fan de Ramiro, encima. Encima sos fan de... Sí. Le vamos a dar a elegir a Julia si te parece, Rami. Sí, sí. ¿Uno o dos? El dos. Muy bien. A ver, Julia, ¿qué te toca? A ver. Sedar. Rami, vos vas a jugar con... A ver qué le toca a nuestro... Bueno, a nuestro amigo. Épica. Comenzamos a jugar con vos, Rami. Bien. Bien. Julia, Ramiro, éxitos. Gracias. Comenzamos la clasificación de esta manera. ¿Listo? Listo. E. Nombre del esclavo gladiador que según fuentes dirigió la rebelión más importante contra Roma en suelo itálico. Espartaco. Claro. Famosa película también con Keith Douglas, el padre de Michael. Sí. ¿Lista? Sí. Julia. Ese, nombre de la isla más grande perteneciente a Indonesia y la sexta más grande del mundo. Sumatra. Vamos con el campeón... Con Ramiro. Ex campeón. Otra vez. Perdón, es la costumbre. Volvemos con Ramiro. P. Dicho de un lugar, de una instalación, etcétera. Destinados al ejercicio de varios deportes. Polideportivo. Exactamente. Estamos en la E. E. Fórmula breve y original utilizada para publicidad, propaganda, política, etcétera. Eslogan. Exactamente. Volvemos entonces con Ramiro. ¿Listo? Listo. Rami. Y capital de Pakistán. Isla Mabad. Muy bien ahí. Rami, nos vamos entonces con... Nuestra artesana, Julia. ¿Lista? Sí. D. Prolongación ramificada de una célula nerviosa mediante la que establece estímulos externos. Dendrita. Muy bien, exactamente. ¿Y qué hace la dendrita? Sinapsis. Muy bien. Nos vamos entonces con vos. Rami, a la C. Vamos. C. Conjunto de cartas o pliegos de cualquier clase que se despachan o reciben. Correo. Muy bien. Julia. Sí. Estamos con vos. Es la letra A. A. Apellido con que es conocido el político radical sucesor de Yrigoyen. Malvear. Muy bien. Adrenalina, ¿no? Enervio, sí. Julia. Mal. Vamos entonces con nuestro... Con Ramiro. Nos vamos a la A. Ok. A. Nombre del matemático clásico inventor del método para determinar el volumen de un objeto al sumergirlo en agua. Arquímedes. Exactamente. Bueno, vamos con Julia a la R. R. Dique avanzado en el mar para procurar abrigo a un puerto horrada. Represa. Mira, rompe olas. Y de esta manera, Ramiro, te sentás en el equipo naranja. Julia, nos vemos la próxima por una revancha. Comenzamos a jugar y lo hacemos con el tutti frutti. Equipos completos. Un fuerte aplauso para Nico, nuestro campeón. ¿Quién va a jugar junto a Andrea Rincón y la Chepi de Atimari? Bueno, chicas, van a sumarle muchos segundos a Nico. Elijan un sobre. ¿Qué color? ¿Qué les gusta? ¿Le gusta el Lina? Ah, no sé. Como vos. Yo por la revancha del muchacho. Como quieran. ¿Sí? Vamos con el Lina, entonces. El que quieran, porque ahora después si sale mal, mejor elijan. Hay que bancarse lo que uno elige. Lina. Listo. Y un fuerte aplauso para Jimena Torre y Mueve, Pepe Chatrucci. ¿Quién van a estar jugando junto a Ramiro? ¿Se alinearán los planetas de nuestro querido Ramiro? Vamos a tratar, vamos a tratar. Bueno, atención. ¿Qué me vas a dar? ¿La responsabilidad? Me parece que tenés los... Las cabres. Claro. Mirá las cartas a ver qué sale. No, a veces digo... Bueno, está bien. Me voy a tomar yo la responsabilidad, pero no voy a mirar. Ah, perfecto. Me gusta eso. Mirá qué bien las uñas. Me gusta ese multicolor. Mirá qué bien. Ay. Azul. Celeste. O celeste. Celeste, celeste. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, éxitos. Vamos a comenzar a jugar y vamos a hacerlo con el equipo azul y este Tutti Frutti. Jugamos alguna vez al Tutti Frutti, ¿o no? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que abrirlo? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Bueno, si lo querés abrir ahora, si la ansiedad te mata... Es de Aries. Te constipa de esa ansiedad. Te constipa de esa ansiedad. Larga la gana. Andrea, discútalo con su equipo y si lo quieren abrir, lo pueden abrir ahora. No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Querés aguantar un ratito más? Aguanto, aguanto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a jugar al Tutti Frutti y vamos a ver las categorías para ustedes. Dale. Dale. Atención. Se vende en una estación de servicio. Cosas que se vendan en una estación de servicio. Cocinero o cocinera famoso o famosa. Un apellido. Ajá. Malísimo. Palabra terminada en ido. ¿Ok? Y mi murga se llama los o las, un nombre inventado, pero es una sola palabra. ¿Ok? Ok. Vamos. Andrea, con la ve larga, se vende en una estación de servicio. ¿Qué puede ser? ¿Pasa palabra? Ay, ya, no sé si pasa palabra. Cocinero o cocinera. Pasa palabra. Palabra terminada en ido. Partido. Muy bien, mi murga se llama las o los, con la ve larga. ¿Cuál es el nombre, André? Los barrenderos. Ok, perfecto, con la C. Me gusta, me gusta. Se vende en una estación de servicio. Caramelo. Cocinero o cocinera famosa. Todo. No sé. Palabra terminada en ido, con la C. Corrido. Muy bien. Mi murga se llama las o los... Cancheros. Claro, con la L. Se vende en una estación de servicio. Líquido de frenos. Líquido, ahí sí. Líquido. Ahí está. Cocinera o cocinero famoso. Con L. Sí. Paso. Palabra terminada en ido. Leído. Mi murga se llama las o los... Loros. Con la M. Se vende en una estación de servicio, André. Ay, es una marca. No, sin marcas. Paso. Cocinera o cocinera... Pasa palabra. Palabra terminada en... Lido. Mi murga se llama los... Los... Con la M. Bafiosos. Claro. Con la P. Se vende en una estación de servicio. Paso palabra. Cocinero famoso. Qué sé yo. Petrucelli. Palabra terminada en ido. Famoso en Italia. Pido. Claro. Mi murga se llama... Pirata. Con la B larga. Se vende en una estación de servicio. Botella. A ver. Maru Botana. Este loja. Maru Colagreco. El mejor cocinero del mundo. Y señor. Narda Lépez. Michalá. Petrucelli. ¿Qué onda? Pablo Macei. Mirá. Macei, es verdad. Y Pettersen. Nuestro amigo... Dos hermanos. Dos frates. Un feo estudo. Un feo estudo. Sí, es verdad. Lopilato también. Daniela Lopilato. Cocina. ¿Eh? En nutricionista. Pero no es este. Mi mamá. ¿Tu mamá? 12 respuestas correctas. 12 segundos. Horrible. No, está mal, ¿eh? No, está mal, ¿eh? De 20 a 12. No, de verdad. Mira. No es peyorativo, ¿verdad? Es triste. No, estás muy bien. Morosos. Vamos a ver qué pasa con el equipo de gananjas. Porque están ahí como tranquilos y cancheros. Vamos a ver qué pasa. No los veo muy cancheros, queríamos. No, ¿no? Él los está lagando porque se ve mal. Mirá, Ramiro, cómo se regocija cuando... Esta es la mía, dice. Sí, con Ramiro tenemos el mismo peinado, pero no lo quiero mostrar hoy. No me simpatizas, Ramiro. Sí. Llegué a casa y lo o la abrí. Ajá. Canción con nombre de mujer. Ajá. Una sola palabra. Bien. Palabra terminada en era. Era. Sí. Mirá. Y pondría un hostel en... Mirá. Pepe. Sí. Con la M. Llegué a casa y lo o la abrí. Con la... M. Ah, la mampara. Ok. Canción con nombre de mujer. Pasa palabra. Jime, palabra terminada en era. Manera. Pondría un hostel... Miramar. Con la P. Llegué a casa y lo abrí. Cuarta. Canción con nombre de mujer. Con la P. Penélope. Muy bien. Palabra terminada en era. Pera. Pondría un hostel... Miramar. Palabra terminada en era. Con la C. Con la C. Llegué a casa y lo abrí. Jime. Con la C. Pasa palabra. Canción con nombre de mujer. Con la C. ¿A yo? Eh... No, pará. Eh... Pasa palabra. Pasa palabra. Pensando en la otra. Ok. Pondría un hostel en... Carilo. Con la G. Llegué a casa y lo abrí. Eh... Pasa palabra. Un poco de un lado. Nombre con... Pasa palabra. Palabra terminada en era. Gatera. Pondría un hostel en... Herli. Con la R. Llegué a casa y lo abrí. Ropero. Canción con nombre de mujer. Con la R. Pasa palabra. Palabra terminada en era. Eh... Ratonera. Pondría un hostel en... Roma. Con la M. Canción con nombre de mujer. Pasa palabra. Con la C. Llegué a casa y lo abrí o la abrí. La... Pasa palabra. Con la C. Nombre con canción. Clara. Ahí está. Eh... Con la G. Llegué a casa y lo abrí. Químese. Eh... Pasa palabra. Canción con nombre de mujer con la G. Eh... Gertrudis. 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 Ah, mamé. Es un tema nuevo. Gertrudis. Gertrudis. A ver. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, claro. Carolina. Carolina de los ratones, me quiero morir. Me extraña a vos, Pepe. Me extraña. Roxanne. You don't have to put on the red light. Se me lula. The days are over. Igual. Bueno, pueden venir al Mi Hostel. Nos sacudieron de lo lindo. ¿Eh? Claro. Que nos sacudieron de lo lindo. No, no me han sacudido tanto, eh. No, tanto no. Que no. Ahí tenemos lo... Y en Herli estoy abriendo mi Hostel. No, es una canción que no te va a gustar, obvio. 15... Está bien, ahí nomás. Está muy bien. 15 a 12. Ahí tenemos los resultados parciales. Mirá. La diferencia es tan solo 3 segundos, no es nada. No es nada. ¿Qué son 3 segundos? Es un montón. Es un montón. Pueden pasar muchas cosas. ¿En 3 segundos? Bueno. Puedes perder la vida en 3 segundos. Tenés razón. Puedes perder la vida. Pero acá vamos a ponernos un poquito más, ¿no? Optimistas. Veámoslo del vaso medio lleno. 3 segundos no es nada. Tenés toda la razón. Ahí está. Bueno, ahora, ¿te gusta cantar? Sí, pero a los demás no les gusta cuando canto. A nosotros nos va a gustar. Pista musical, vamos. Bueno, vamos a cantar. Y lo vamos a hacer a viva voz. Y vamos a enfrentar a las parejas. Pepe, Andrea... Sí, acá estamos. Recuerden que primero pulsa, contesta. Así que hay que... Velocidad, pulsar. Año 1995. Sí. Ay, eso tenía 10 años. ¿Vos cuántos tenías? Ocho. ¿Qué te digo cuántos tenía el Pepe? Sí. Tenía... Año 95, tenía 22 años. No, 19 tenía. Si debuté en el 96, con el 96 tenía. Ah, 76. ¿Dónde jugabas, Pepe? ¿Dónde jugabas? ¿Dónde jugabas? Tú jugabas en Platense. En el 96 debuté. Te jodé, yo soy de Platense. Claro. Me encanta. ¿Vos sos Calamar Posta? Sí. Yo soy de Saavedra. ¿Llegaste a jugar con Espontón? Espontón jugué la segunda, la tercera vez que volvió. ¿Con Espina? Con Espina entre Lé, con Dalalibra jugué. Con Dalalibra, con el loco Dalalibra. Y Arvín, con Pablito Arvín. ¿Viste la cancha? Claro que sí. Yo, de hecho, he ido a ver a Platense y bailé en la Murga de Saavedra, en los Magus de Saavedra. No en mi época. ¿Vos bailaste en la Murga de Saavedra? Él bailaba dentro de la cancha, pero no importa. Ya, me bailaba. Eso, diferente. Pero en el 95 le gustó en el 96 y con 19 años. Podés estar en los libros. El Calamar. Yo sé que vos estás mucho mejor que yo, pero tenemos la misma edad, nada más. No, vos sos un año más grande que... Bueno, ¿cuánto? Un año más grande. Un año más grande. Bueno, atención. Años 1995 es este tema que lo conocen grosso, lo han bailado de verdad. Primera pista, escuchamos. Boquita de Calamelo es de... Con tu boquita de calamelo... Qué barba, es mi hermano. Para ti, para ti. Es el grupo Sombras, el que mandamos un beso a Daniel Agostini. Para ti, para ti. No hay más cantante eso. Sí, sí, sí. Sí. ¿En el vestuario? En el vestuario estaba. ¿En el vestuario? Estaba. ¿En el vestuario? Pero mi oído para ti, todo el mundo vino para ti, para ti, para ti, para ti. Es imposible. Yo del 85. Con los chicos, con los chicos, con los pibes. No, 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 no. Los técnicos, vamos, a ver. Vení, acompáñame. Vamos. Ahí está, buscame uno. No, me quiere, está temerosa. Vení, vení, André. Vení. Vení, André. La Chepi, pobrecita. La Chepi, vení, vos estás soñada. La Chepi también, que necesita. Venga. A ver. A esta cámara vamos a sacar una carta. Yo pensé que los ibas a hacer bailar con los técnicos. No, porque... A ver. Ay, Chepi. Con esto vamos a saber si van a tener amor. Exactamente, sí. Ay, amor, amor. Bueno, vamos a ver si van a tener amor. Por favor, saque carta. Ya no sé ni qué es. Ay, mi vida. ¿Cómo se hace eso? Yo te busco acá, te busco acá. Ahí está, bien, ahí. Echale la falta. A ver, déjame. Echale la falta. Dejame, nada que ver. Sí, perdón. Mirá, te salió la mejor carta de amor. ¡Ey! ¿Estás chanteando? Estás laburando para vos. Y le clavo la roqueta. Estira, el credio está por dos. En paz de cárcel, la de roceta se faltó. Preguntale a tu tía que lee el tarot, 10 de copas, la mejor carta. A esta le salió a Pampira, mi amor. Te vas a casar. Y se lo salió a Pampira. Bueno, se casó. Ah, porque se casó. Porque se casó, mi vida. Después el resto, vos te fijás. ¿Con quién? ¿Viste casarse? ¿Cuatro de copas dijiste? No, 10 de copas. Ah, pensé que era yo. No, está bien. 10 de copas. A ver. El 10 de copas. Estamos haciendo un servicio. El 10 de copas es la mejor en el amor. ¿Te salió la misma? La da buena. El 9. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Exactamente. Yo sé el esquema del casi, pero no. Estás ahí. Exacto. Pero ¿sabés qué tiene de bueno esta carta? Es que vos ya sabés lo que querés. ¿Eh? Es que vos ya sabés lo que querés. Entonces, eso... Efectivo. Quiero un pH. ¿Qué querés? Quiero un pH. Con jardín. Con parrilla. Quiero un pH con parrilla. Me encanta. Estamos laburando para vos. Viene ahí, Chepi. Te felicito. Así, pero no, che. Muy bien. Qué barro. La vida no es. Vamos, el pH, che. Es ahora, eh. Es este 2020, Andrea, eh. André. Sí. Es este año, eh. Ya no sé ni cómo se hace. Te levantaste temerosa, porque yo te quería decir una cosa. Ya te dije, le tengo miedo a todo. No, perfecto, pero... Le perdí el ritmo a todo. Hay alguien que está dando vueltas por ahí. Sí. Hay alguien, claro que hay alguien que está dando vueltas por ahí. Y sé que está dando vueltas por ahí. Y no te estás tirando la pileta. Y yo creo, ¿sabés qué? Pero porque quedé asustadita. Se está cuidando. Yo entiendo. Pero ¿sabés qué? Este 2020 te va a traer muchas satisfacciones. Estoy convencida que sí. Ahí está, tirate el piletazo. Porque hice las cosas demasiado bien como para que salga mal. Muy bien. Vamos. Bueno. Ahora yo. Vamos a enfrentar a Ramiro y a Nicolás. Nos vamos al año 2001. Primera pista. Escuchemos. Esta es la cantación de uno de tus shows. Yo ya la saqué un poco, capaz. Nada. Segunda pista. La imagen que les voy a mostrar hace referencia al apodo del cantante. A ver. Claro. Claro. Así le dicen a él. Claro. No sé tú. Pero yo. No dejo de pensar. Ni un minuto. No es. Me puedo. Claramente no es. Despojar. De tus besos. Tus abrazos. No lo cuentes. De lo bien que la pasamos. No, pero no es esa. Ya me conocí todos los haters. Claramente no es. Y 49 programas ya me conocí hasta cuando, bueno. Nico. Suave. Suave. Por eso no te llaman. Te ven bailar. Pero yo me pongo mucha onda. Es por eso. Escuchamos. Aparte con ese eco. El musicalizador es... Ni una palabra. Nació para ser mal. Saludos a la familia del musicalizador. A la madre. No es el del viernes. Después te lo vamos a presentar. Ah, 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 ah. Este no tiene aro. Este... Ah, me parece que pispiante es. Este es como un osito de pelu... Está casado. Tiene cara de casadito. Pero así como... ¿Cuál? ¿Quién? Grandote así como un yeti. Como un hombre de las nieves. Hermoso. En invierno no prendes las tucitas. Es una barbita bastante especial. Lindo la barba ahí que escondés. Te robás cosas en el súper. No. Bueno, cuarta pista. El título de la canción sale de la combinación de mi foto de cara hacia un costado, pero sin la última letra, más lo opuesto a la noche. Perfidia. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! Dice... Tiré ese cerebro. Si puedes tú contigo nos hablar, preguntar si yo alguna vez te dejaba voy a hablar. Crincón, todo esto que estamos poniendo te lleva a un camino. Vamos, vamos. Decile, mirá cámara y decile, espérame que el rato aparezco por ahí. ¿Quién quiere que le diga? No digas nada. No digas nada, Andrea. No digas nada. Bueno, atención. Jimé. Sí, mi amor. Voy. ¿Chepi? Sí. ¿Y sí qué? Sí quiero. No, bueno. Nunca más. Año 1984. Sí. Bueno. 1984. 1984. Pap, 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 pap. ¿Qué tenía? Primera pista. Escuchamos. ¿Sue en castellano? Oh, lentazo. Claro, porque si no hubiese empezado una batería violenta. Estamos muy románticos. Ay, sí, es demasiado poquito, pero la tengo. No, no, sí. No digas, no digas. La has cantado esta también, un repertorio musical de la Chepi. Es muy de, yo cantaba en la parrilla lo de Hugo. En serio, ahí empecé. ¿En dónde? ¿Dónde era de Hugo? Sí, era Fleming y frente donde era Sonotext, te leí en eso. Bueno, ahí. ¿Cómo te gusta? Vos sos Bulogne a full. Y pues yo siempre buscando la oportunidad. Sí, Bulogne. Y después de ahí subí un poquito más, me fui de Escuadra para el lado de Capital, me fui a otra, que se llamaba La Aldea, con H. La Aldea. Sí. Iba gente, ¿qué cantabas, por ejemplo? No, cantaba mucho... Quizá, quizá, quizá. Ajá. Esos temas, estos, los lentos. Ah, claro. Todo lo de Luismi, un día entraron a Fanar y no cantamos más ahí porque era muy peligroso. Me robaron el micrófono. Yo era mi familia. Bueno, ¿nada? No, no. Me mareé, porque ella habló y me la tenía ahí, pero bueno, es una táctica. Les voy a dibujar una parte del cuerpo que hizo muy famoso a este cantante. Me gusta. No, Dan. Ya sé, ya sé. Ya está. Ya lo sabe. Un lunar. Depende de dónde. ¿Querés dibujarlo vos? Vení. Acá está. Vas a dibujar vos. ¿Este es? Vení, André. Que decían que se lo cambiaba de lugar. No, no. Ah, entonces no es este. Vení. Que vas a dibujar vos. A ver, guarda el micrófono. Para, 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 que la boluda siempre le pasa lo mismo. No, el micrófono. A ver, muestra. No digas nada, te voy a dibujar esto. Uy, la puja de cachofa. ¿Qué carajo? Que eso de eso que estás dibujando. Va a dibujar una parte del cuerpo que hizo muy famoso a este cantante. Uno solo, ¿no? Va a ser un grande, eh. Ah, mirá. ¿Uno solo? Lo que vos quieras. Creo que sea así. Una parte del cuerpo. ¿Qué es eso? Ah, sí. Está muy bien. ¿Es un diente? ¿Qué es, una muela? Muy bien. No se ve de acá. ¿Está bien? Un diente. ¿Qué es? Un tórax. Es un pulmón. Es un pulmón. Cantaba con un pulmón. Cantaba con un pulmón. No, claro, tiene que ver con eso. Claro. Con la canción, me parece. Cantaba con un pulmón. Entonces, lo hacía todo. Landro. Pará. No, pero ese no es el tema. ¿Ese es el nombre, lo del cantante o lo del tema? El cantante. Este tema que tiene, esto está en el tema que le hizo muy famoso a este cantante. Y todo pulmón. ¿Quién es el cantante? Alejandro Lerner. ¿Y cuál es el tema? Todo pulmón. No, no es esa canción. Ah. Sí, sí, se me hace. No. Es todo pulmón. No es ese tema. Vamos con otro. Buen pulmón, ¿eh? Muy buen. Este es un pulmón. Yo te di la pista del pulmón, Chepi. Para mí es una muestra. Como los míos. Pero pará. O sea, es una de Alejandro Lerner. Tercera pista. Tercera pista. Ah. Bueno. Dale. ¿Qué parte tira? Sí, pero no, no, no. Sí, no, no. Después anda a decirle algo al musicalizador, ¿eh? Voy a, te corto la barba en dos minutos. No, no, es muy difícil. No, no, no. Yo tiro otra de Lerner. Tírala, tírala. De Lerner. Dale. De Lerner. Amarte así. Pará, volvé a empezar. Volvé a empezar. Por favor. Pero cantaste dos canciones en una. Amarte así, no sé qué. Bueno, vamos con la cuarta pista. Esta imagen los va a ayudar a adivinar el nombre de la canción. A ver. A ver. Miren la pantalla. Está jodiendo. Vamos. ¿Eso nos va a ayudar? Sí. Última pista. A ver. A tu lado te amo. No hace falta que entendemos que no digas la vida. No hace falta que lo digas. Sí, esa la estaba cantando. Pero la ya la estaba cantando. No está muy bien. La estaba cantando. ¿Cómo habrá bailado este tema? Perdón, Lerner. Perdón, Lerner. Por la muerte. Muy bien lo cantó. Un abrazo enorme para vos. Hermoso tema, por favor. Es el vino. No hace falta que lo digas. Y no hace falta que lo... Todo te ha... Mirá. Claro, mirá. Andrea, esa es tu cámara. ¿Qué? No hace falta que lo digas. Ya está, se nota. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Y sabés qué? ¿Quién lo sabe? La persona está del otro lado. Es que no hay nadie. Pero si recién dijiste que había alguien. Algo. No hay nadie. ¿Me mentiste, Billy, descaradamente? No hay nadie. No hay nadie, pero nadie, nadie, nadie. Bueno, con esa carta en 10 días ya hay alguien. No te preocupes. En breve decir... ¿Aplicaciones para buscar una pareja? No, hubo en algún momento y fue tan... Me fue tan mal que una vez me bastó para decir nunca más. Ah, llegaste a... Nos encontramos y tal. Pero pará, ¿la tenías con tu cara o era como una... Me oculta? No, lo usé en una foto que tenía en Las Vegas que estaba así como... Y no se sabía si era yo o no. Había una pequeña duda. Había como... Y llegaste y eras vos. ¿Él qué dijo? Se desmayó. Estás levantando. Sí, en el medio de la conversación ya sabía que era yo. ¿Y qué hacés? ¿Y vos qué hacés? ¿Y pa, pa, pa? Y sí, ya sabía que era yo. Y no... ¿No hubo feeling? Sí, nos vimos y fue un desastre. ¿Qué es un desastre? O sea, no había... Un desastre, un desastre. No había, no había... Fiel. Sí, no había onda porque la pibia... No, por ahí se apichonó el hombre. No había onda, no había... Me encontré... Me había encontrado antes con mi manager que vino y me dijo ¿A dónde vas? Que te estás arreglando. Y le dije que me iba a encontrar con un chico que... Y me dijo, vos estás loca. Y me dijo, pero mirá si te hace algo y me agarró como medio palco. Ah, claro. Te la bajó. Fuiste con onda, la cita. Y al restaurante donde trabajaba la ex mujer de él y él estaba con la ex mujer... ¿El chongo? No, mi manager. Y bueno, nada, fue como todo muy loco porque terminamos en la mesa. La ex mujer, la mujer de él. Ah, un quilombo digno. Los hijos de él. Y éramos como miles. Y terminé pagando yo la cuenta. Todo un desastre. Bueno, familiar. Lo llevamos a la casa. Todo un desastre. Pero simpático igual él. No hubo onda, pero simpático. ¿Se la bancó bien esa comida? Sí, sí. Comió gratis. Fue raro. 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 No importa. No importa. Dejémosla ahí. Dejémosla. Bueno, le voy a ver el resultado. ¿Cómo está? Listo. Salgamos de este entuerzo. Salgamos de ahí. Me imagino. Salí de ahí, Maravilla. Mirá. Mirá. 22 segundos para el equipo naranja. 13 segundos para el equipo azul y ahora jugamos a las palabras cruzadas. Bueno, va a elegir categoría el equipo... Leble. Exactamente. No, no. Ah, no. Soy naranja yo. Por eso te digo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Eh? Lo se dice a Ramiro a donde va. Sí. Bueno, ¿con qué juegan? Categorías en pantalla. A ver. Elija equipo naranja. Película revelación. ¿Con qué quieres jugar? ¿Qué decís, Rami? Bueno, tirame una carta ahí a ver qué es... A ver, sacamos una carta. Si sale una... Y esto es más película que revelación. Perfecto. Vamos con película entonces. Mirá. Yo justo iba a ir con película, sí. Muy bien. Vamos, vamos. Bueno, atención. Película. Sí. Sin duda las películas de escapes son vertiginosas. Sí. Como inovidables. Lo que me van a tener que decir son nueve conocidas films donde el eje principal gira en torno a un escape. Ok. Ok. ¿Vamos? Ok. Pepe, ¿cominciamos contigo? Dale. ¿Juego en pantalla? Sí. Ya. Clint Eastwood escapó de esta isla. Al que atrás. Silvester Stallone sufrió una condena. Brutal. Alan Parker dirigió el Expreso de... Medianoche. Steve McQueen no comía papilla, pero así lo llamaban. Papillón. Sí. Ricardo Darín y Miguel Ángel Solá se dieron a la... Uy, ¿cómo era? Fuga. Sí. John Travolta se hizo el rostro igual a Nicolas Cage. Ay, ¿cómo era? Contracara. Salir con vida en el objetivo en el juego de... Del miedo. Estos plumíferos organizaron una fuga. Pollitos. Sí. Tim Robbins anhelaba tener sueños de... Voy a tardar un poco, total. Ay, dale, malo. Freedom. Libertad. Sí. Y la carta tenía razones. Sí. Esa carta... Creo que es la única vez que terminó un juego, así que le quiero mandar un beso a toda mi familia. Dejalo así. Atención. Revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué significa? Andrea Riscón ganó en el año 2016 el premio Martín Fierro de revelación. Yo estaba ahí. Estabas en una mesa cercana a la mía, pegadita. Se me fue. Yo no sé qué me fue. Fue muy emotivo el speech. Por su participación en... No sé ni qué dije. ¿En dónde? En La Leona. Muy bien, exactamente. En La Leona. Concarla. Claro que sí. En estas palabras cruzadas yo les voy a decir el año y ustedes van a tener que arreglinar el apellido del artista que lo ganó y desde allí siguió triunfando. ¿Acá de Argentina? Sí. Apellidos. Uy, qué difícil, papá. Nahuel Muti. ¿Vamos? Andrea. Sí, va. Kepi. Vamos contigo. ¿Nicolás está? Ya. 1969. Jiménez. Muy bien, ponete el micrófono y ya no te escuchamos. Jiménez. Sí, 1988. González. No. 1994. González. Sí, muy bien. 1998. Reina. No. 2005. Estúesel. No. 2012. Estúesel. Muy bien. 1999. Cluster Boyer. No. 1964. Belloso. No. 2008. Chepi. Siciliani. No. 1988. Andrés. Sí. Vamos. Pap. Sí. Pap. Papá leyó. Pap. Papá leyó. Papá leyó. Papá leyó. Pero ponete el micrófono, Andrés. Está rebelde. Está rebelde. No te escuchamos o no. Es muy gracioso. A ver, teníamos a 98. 88. No sé si me lo saqué. ¿Por qué lo sacaste? No sé. ¿Cómo te lo sacaste? 98. Marcellita Cluster Boyer. Griselda Siciliani en 2005. Carlitos Belloso en 99. Zulma Fayad. Mirá. En el 64. Pap. Y Diego Reinhold en el año 2008. Mirá qué grande. Hablando de revelaciones. ¿Cómo está el corto que produjiste sobre el bullying? Bien. Lo estamos presentando. Ahora hicimos un parate. Pero bueno, la gente que lo quiera ver se puede meter en la página de Fundación Zipas. Sí. Y es muy importante que se suscriban porque ayudan mucho a la Fundación. Y ahí dentro de la página de la Fundación pueden ver de qué manera pueden ayudarla. Muy bien. Y gran elenco. Sí, colaboraron muchos actores. Cecilia Roth. Nancy Duplan. Sí, Nancy Duplan. Andrea Pietra. Sí. Mirita Busnelli. Sí. Víctor Laplaz. Tomá. Benjamín Amadeo. Tomá. Ahí te va. ¿Qué más? Mi amigo Gastón Pórez. Tomá. ¿Qué más? Julieta Ortega. Romina Baitani. Bueno, un montón. Bueno, felicitaciones. Sí, sí, sí. La vas a presentar, se lo pregunté antes de empezar el programa. ¿La vas a presentar en algún festival de cortos? ¿Deberías? La verdad es que, bueno, la idea era en principio entregárselo a la gente y eso es lo que hicimos. Está en la página de Fundación Zipas. Nunca pensé en... Puede ser una buena punta, como se dice. En presentarlo, pero puede llegar a ser en algún momento de hacerlo, lo tendríamos que sacar de la chesa la gente. Pero mientras tanto, que la gente lo vea y... Con un tema muy importante que es el tema del bullying, ¿eh? Y porque está muy bien pensado. O sea, tuvimos que trabajar muchísimo para generar el impacto y la verdad es que sacarlo. Para tener ese... Para llenar el ego. No, no, no. No me parece. Me parece que mientras... Que también está buenísimo que un corto de producción nacional también se pueda ver en muchos lugares. Está bien, pero puede llegar a ser en algún momento, pero ahora me parece que tiene que tener acceso la gente. Y en algún momento tal vez sí pueda llegar a sacarlo y hacerlo girar de esa manera, pero mientras tanto ahora esa es la intención. Y también cómo se tratan estas tratativas en nuestra querida República Argentina y cómo mucha gente también se pone a disposición para tratar un tema que es muy importante, como el tema del bullying y mostrar que aquí también se trabaja desde otros lugares. Bueno, la solidaridad de todos los actores y de toda la gente que brindó su trabajo. La gente del INADI también que se puso a disposición, que pone gente que va a dar las charlas. La gente del INCA que puso las salas a disposición. Felicitaciones, ¿eh? Así que... Felicitaciones. Gracias. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Vamos a ver cómo han quedado los... ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedaron? Y sigue sacando diferencia el equipo de naranja. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como Tony, ¿qué se puede hacer para...? Ay, ¿no hay mucho? Sí, no, todavía tenés tiempo, ¿eh? 31 segundos para el equipo de naranja, 16 segundos para ustedes. Pero quizás con este juego empezamos a darlo vuelta. Sí. Busca palabras. Bueno, atención, equipo de naranja, vamos a comenzar a jugar el Busca Paradas con ustedes. ¿Ok? Ok. Ya saben de qué se trata esto. No. Sí, sí. Equipo azul, preste atención. Sí. Ok, así saben cómo se juega. Vamos. Pepe. Sí, acá estoy. Listo. Así no pierdes más. Claro. ¿Listo? Sí, I'm ready. No se pueden repetir las letras, ¿eh? Sí. Vamos, ya. ¿Rotas? Sí. ¿Rota? Sí. Te... So... No, te... Nada, pasa palabra. Sortea. Sí. ¿Reta? ¿Reto? Sí. ¿Zeta? Sí. Pasa palabra. Jime. Sota. ¿Qué más? Sí. ¿Rata? No. ¿Eh? No. No, no se puede estar... Reta. Reta. Ok, ya estaba. Seguimos con vos, Pepe. Rato. Sí, ¿qué más? Eh... Torá. ¿Se puede? Sí. Sí. Eh... Esta. Ok. Eh... Pasapalabra. Rami. Retas. Sí. Rosa. Esto. Sí. Pasapalabra. No, pasapalabra. Eh... Pará. Ratos. Pasapalabra. Bueno, por lo menos se respondieron 15, las 15 palabras que podían formar, bien ahí, se pueden formar muchas más, lógicamente. Ah, ¿por qué? Atores, orates, tres. ¿Por qué no lo dijiste? No, no todo tiene que ser negativo. Ah, llenaron toda la casilla. Claro. Sí, pero se repitieron. O sea, ¿podríamos decir más igual o no? Se repitieron igual. ¿Eh? Está bien lo que hicimos. Orates. ¿Cuántas tenemos que meter? Como 30 para poder ganar. No, lo bueno es que quizás pueden meter muchas de seis letras y valen doble. Ah, mirá. Quizás con eso pueden... ¿Por qué de seis letras? ¿Y por qué Reta no... ¿Por qué de seis letras? Porque está repetida. Ah, mirá cómo repitieron. Ahí está. Bien jugado, 14 respuestas correctas. ¿Por qué de seis letras si no se puede repetir? ¿Por qué de otra palabra? Orates y la abuela. Una sola vez. ¿Vamos? Sí. Vamos, André. Jugamos. Y lo hacemos de esta manera. A ver. Dale que va. ¿Andreita? Sí. Dale, nena. Vamos. Peca. Sí, ¿qué más? Copa. Sí. Muy bien. Oso. Osa. No, de tres no vale. Bueno, paso. Vos. Pecas. Sí. Peca. Peco. Sí. Sopa. Sí. Paseo. Sí. Pase. Sí. Pasa palabra. Chepi. Sepa. Sí. Seo. No, con tres no. Ah, no, claro. Peco. Ya está. Sí. Pasa palabra. Andrea. Capo. Sí, ¿qué más? Eco. No, de tres no. Agregale una S. Ecos. Ahí está. Seco. Sí. Secos. Ok. Capos. Paso, paso. ¿Qué quites? Capos. Ahí está, muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Todo tuyo, Andrea. Naranja, eh. Edigo azul, bien. Aporté una, eh. ¿Qué pasó? ¿No te quedaste muy convencida, Andrita? No, pues podía decir sapos, podía decir otras cosas que no dijimos. A copes, copase, escapo. Estaban todos ahí. Claro. Bueno, vamos a ver el... Nos quedamos, nos quedamos. No, no, no. ¿Qué pasó ahí que hay una palabra? ¿Por qué pecano? Porque está repetida. Ah. Peca, peca, peco, peco. Ah, mirá. Seco, secos y capos están bien. ¿Por qué secos? ¿Secos? ¿No va secos? ¿Por qué no? Ah, porque tiene dos S, por eso. Está repetida la S. Ah, mirá. De secos y capos está muy bien. 12 respuestas correctas y por favor veamos los resultados. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Pero sumaste segundos, André. Veamos, Chepi, veamos el vaso medio lleno. Yo lo re veo, eh. Perdón, Nico, le vamos a poner más sonido todavía. 46 segundos para el equipo naranja, 28 segundos para el equipo azul. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra. Cantemos aquí ahora, pero antes quiero ver los libros de Jimela Torre porque estamos en este comienzo del 2020 y uno necesita guiarse para saber cómo viene la mano. Tengo el predicciones 2020 en el Capricornio y tengo el manual astral que ya se lo di a la Chepi para que aprenda astrología. Me encanta. Muy bueno. Pero vamos a dar una idea. Llame al 2020 para previsión. Claro, exactamente. Mirá, justo el 2020 que fue el número que acá hicimos noches enteras con el 2020. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. El 2020. ¿Es un buen año el 2020? Es un año, si lo tuviera que decir como la carta natal de Argentina, diría que como la carta natal de Argentina tiene la luna de nuestro país, está en Capricornio y representa al pueblo, me da la sensación de que hay que tener esperanza porque sí le va a ir bien al pueblo. Ganamos la Copa América, por ejemplo. La Copa América, según quién lo juega, porque con respecto al fútbol tenés que ver qué equipo, quién está, tenés que armar como todo. Yo no estoy seguro, yo no juego seguro. Vos tampoco. Yo nunca jugué, no puedo jugar a nada. Pero bueno, podría ser algo de cosas populares, está bueno. O sea, la realidad es que el pueblo tiene más poder que el poder. Siempre en Argentina. El pueblo va a mejorar, digamos, los niños van a comer, eso es lo que me preocupa. Bueno, y eso es lo importante porque, a ver, siempre Argentina tuvo una carta natal difícil porque era, es el sol en cáncer contra la luna en Capricornio, el pueblo contra el poder, porque la luna es el pueblo, el sol es el poder. Al estar enaltecido la luna que está transitando Júpiter en Capricornio, le da como una positividad, el pueblo tiene más poder, con lo cual van a ser más escuchados quién. El pueblo, el comunero, el concejal, el diputado y senadores, presidentes, son los que más van a tener que escuchar a esa gente para lograr un equilibrio. Eso es lo que va a suceder en este 2020. Para eso estamos en democracia. Y se casa a Andrea Rincón también. Andrea Rincón se tiene que casar así de golpe porque Aries es un año como para hacer cosas locas. Vamos ya, que sale un poquito. No, no, que se casen. Sí, tiene que seguir. Y la Chepi es un señor mayor. La Chepi es un señor mayor. La Chepi se casa con un señor mayor. No, no dijo se casa. No, la Chepi es un señor mayor. Ella necesita un señor mayor. ¿Ah, necesita o no? No, no, va a venir un señor mayor. ¿Para qué es mayor? Un geronte. Es importante las diferencias generacionales para cuando ya una, la mujer está muy empoderada. Esto ya lo sabemos. Entonces, el varón que es de otra generación, o sea, siete años o doce años más grande. Siete años es una generación saturnal y doce es una generación jupiteriana. ¿Y yo qué necesito? No, vos, el que sea, porque vos se va a venir a ti, me encanta. Para mí lo que sí. No, no, vos vas a venir. Pero ella necesita un señor donde... Postizo, un señor con postizo, bastón. Donde la generación de él esté en otra cosa, ¿entendés? Como que sea diferente. Que vos seas vos y que él tenga sus propias cosas. Un Nelson Castro, todo eso. ¿Cómo? Un Nelson Castro. No, siete años, doce, o sea, siete años mayores estarían. Millonario, ¿eh? Que esté cerca de... Tampoco hace falta que sea millonario. Que tenga otras cosas, que no te conozca vos tampoco, o sea, que te conozca, pero no que te conozca tanto por tu personaje, sino como persona. ¿Se entiende? Que venía a vivir conmigo. Tomá. Tomá. Que sea bueno. Tomá. Como dicen en Córdoba, tomá. A bailar milonga. Ah, no. Claro que sí. Hay mucha juventud ahí. Sí, por supuesto. Mucha juventud en las milongas. Hay mucha juventud y mucha mujer grande. Yo tengo mujeres grandes que van a las tanguerías y consiguen novios, mujeres que tienen setenta, setenta y pico. Y tiene novios y todo. Ahí voy a ir yo. Aquí me tienes, que me haces feliz, dime qué quieres. Qué programón. Bueno, atención. Vamos a jugar a esta pista. Bueno. Para el 16 de enero, dentro de pocos días, estará en Espacio Clarín y Mar del Plata. Sí, en Espacio Clarín y Mar del Plata. Vengan todos, Mar del Plata y Espacio Clarín. Vamos. Bueno, atención, Andrea. Despertate, Andrea. Pepe, nos vamos al año 1957 con este tema. ¡Mirá! Pero es un tema muy conocido. Sí. Vamos. Primera pista, escuchamos. Es muy conocido este tema. Pero no sonó. Eh, pará. Es que te ganó en velocidad, André. No, ¿sabés qué se me está yendo en este momento? Pará. ¿Y entonces, Pepino? Pará, porque lo tenía y... ¿Eh? Vale, vale. Te voy a dejar a la señorita que gane. Vamos. Andrea. Dale, tú. Sobo. No sé cuál es. ¿Qué me fue? Segunda pista. Si al apodo de este personaje de ficción le agregamos una letra, descubrimos al cantante del tema. ¿De qué? Ah. ¿Cómo, cómo, cómo? Si al apodo... Si al apodo de este personaje de ficción le agregamos una letra, descubrimos al cantante... Polaco. Polanca. Ah, no, Polanca. Polanca. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Es Polanca. Sí. ¿Y qué tema de Polanca puede ser? Pará, ¿puedo terminar? Yo me voy a tirar un tema, pero no sé si es. Ah, sí, sí. Ponle esa raza, cualquier palabra y te lo damos. ¿Qué? No. ¿Puede ser? ¿Lo digo? ¿Eh? ¿Diana? ¿Puede ser el tema o no? Qué barro. Oh, please stay with me, Diana. ¡Diana! ¡Muy bien! Bueno, año 2000. Ramiro, Nico, primera pista, escuchamos. Temazo. Temazo, chicos. Temonazo. Vamos, chicos. Nicolás. Vamos, chicos. Vamos, niño. Péndex. Pero vamos, Nicolás. No, tenían tres años. Tres años, claro. No, no, fácil. ¿Nada? Nada. Segunda pista. De estas dos fotos se puede sacar el nombre y el apellido de quien canta el tema. Claro. A ver. Sí. ¿Sabemos quién es, no? No. A la abajo es una película. Sí. ¿Qué película es? Eh, Dawn. Silencio, voz pepino. Le digo, sí. Le digo para los dos. ¿Se los digo? No. ¿Cantante? ¿Para los dos? No digas nada. ¿Pero si le sirve a los dos? Nada. El de arriba sí. La pista escuchamos. Se los digo, este año voy a llamar a los dos. de Bailando, dije que no. Muy bien. Demasiado... Por quinta vez consecutiva. Por quinta vez consecutiva dije que no. Tengo muchos chivos que resolverle. En tu cara, Tinelli. ¿Cómo vienes a las redes sociales, Chep? Explotan las redes sociales, la verdad. Explotan. No, de verdad, explotan de empatía, haciendo... Si tuviese redes sociales te seguiría, Sabelo, Chep. Ya sé, que no tenés nada. Pero me metí a hacer mucha cosa social, que lo tuve ahí dejado en el 2019. Y dije, este 2020. Y bueno, hay marcas que se copan en meterse en lo social. Así que, nada, aprovecho las redes para... Dani y la Chepi. Qué genial. Así es. Cientos de miles de seguidores acompañados. Millones. Un palo 8. Millones de seguidores. Disculpame, Chepi. No manejo el lenguaje de la red. ¿Cuándo vas a hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no al Instagram? ¿Por qué no? A nada. ¿Eh? A nada. A nada. No tiene ni Twitter. No, nunca nada. En Wikipedia aparece el chabón. Nada, no. Deja. Es de la FPI. Ya lo saben, siguen a la Chepi, en Dani y a la Chepi, que hacemos un mensaje. Felizaciones, Chepi. Gracias. Bueno, ahora sí, tirame el tema que te zaraceo como loca. Año 2014, Jimé. Bueno, ahí ya va. Chepi, primera pista. A ver. Escuchamos. Yo te quiero tanto. Ah, no, es en inglés. Suena en inglés. Ay, lo vio so much. Me encanta. Era, chicos, era. Yo te quiero tanto, tanto, tanto amor. No, no sé, toqué al pego. No, no sé. Da el exorcista. Me da, me da el error. Es otro, es otro, es otro, el exorcista suena diferente. Empieza al revés, la llave del exorcista es completamente al contrario de esta. Ahora, después nos vamos a, te vamos a comparar las dos pistas. Ay, lo que me da primero. Segunda pista, el nombre del cantante sale de la fusión de esta famosa escultura y lo que vemos en la segunda foto. Dicho lunfardo, pero de manera más suave. No puedo parar de pensar en un nombre, pero que no tenga que ver con un cantante. ¿Esta no es chiquitita? ¿La canción? Chiquitita, chiquitita, dime por qué. Me quiero morir. ¿Pero es en inglés? A ver, ¿quién es este? El David. David. Gracias, Andrea, exactamente. David. Sí, pero David. David Banner. ¿Y qué es lo que está haciendo Natalia acá? ¿Qué es esto? Cara. Rostro. ¿Eh? Rostro. ¿Y cómo se dice el lunfardo eso? Cara. Cara. No, el lunfardo. El lunfardo, Gita. Claro, y cómo es, entonces... David Gita. ¿Eh? Ah, el pinto es... David Gita. No sé ni quién es. Un millonario. Es excelente. Millonario, David Gita. Nada, David Gita. Nada. DJ. Tercera pista, escuchamos. Y no, me mató. I want to teach you now. I want to teach you now. Say what you're trying to dance forever. ¿Está bien? Cantate otro tema. Ahí que estamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero para, ¿no cantó la vieja? ¿Eh? ¿Cantaste? ¿Eh? Oh, 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 oh. I want to teach you now. La opuesta de Saracio, fonéticamente el nombre de la canción se la da. Muy bien, muy bien. Tenemos que ver los resultados. Acá está en pantalla, miren. 53 segundos para el equipo naranja, 31 segundos para el equipo azul y entramos al último juego de la tarde ante el rosco. Y están obligados a usar los sobres, esta es la sopa de letras. Bueno, están obligadísimos a abrir esos sobres. Sí. Bueno, ahí puedo abrirlos. ¿Quién va primero? Ahí está, bueno, ahí dice. Bueno. Yo no puedo conmigo, perdón. Vamos. Mirá. ¿Qué dice ahí? Se escapa. Por dos. Duplican segundos. Ay, no me digas. Ay, por favor. Que ellos no sigan a triplicar o a triplicar. ¡No! Y ahora... Ese va a ser el toque. Y yo y todos los segundos que traen este juego, se duplican. No, ustedes tienen. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Es terrible. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces pará, pero antes de que expliquemos o después. ¿Qué empatan con su oponente? No, pero antes, antes, antes. Vemos los resultados. Tiene que ser antes. ¡Ya, Bolivia! Tomás, ya. ¡Así! ¿Te das cuenta? La suerte es loca. Tiene que ser... No, no va. O sea que vamos... 31 segundos. O sea que perdemos. ¿Eh? No, pero no puede ser. Esto tiene que ser antes. Ellos tienen que empatar con nosotros antes y nosotros tenemos que duplicar. No, pero esto del juego es eso. ¿Cómo, cómo? Nosotros lo duplicamos después. Exacto. Es que es así. Es que es así. Ah, nosotros ganamos ahora. Los segundos de este juego, ¿eh? Injusticia. Verá, los segundos de este juego. Es muy injusto. No todos los segundos. Ah. Solo los de este juego. ¡Elegí Revié! Claro que no es que la pegaron ya. ¡Gracias a la Reviéra! Es la primera que Nicolás... Es lo mismo, igual. Una sonrisa en todo el programa. ¡La Chocho! ¡La Chocho! ¡Atención! Ahora, ahora... Gracias a la Reviéra. Porque están empatados. Están empatados. Y Nico, vos sos el campeón. Entonces vamos a empezar a jugar con ustedes a la sopa de letras. ¡Oh! ¿Ok? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué lucidia! Vamos. Para mí está recaliente. Ahí tenemos el juego en pantalla. Vamos a ver el primer panel. Vamos. ¡No! ¿Brasilero famoso? ¡Brasilero famoso! ¡Sena! Sí. ¡Ah! ¿Otro brasileño famoso? Sí, 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 dale, sí. ¡Ah! Pasale, pasale. ¡Paso! ¿Pelé? Sí, señor. Pasa palabra. ¡Yuya! Sí, y falta uno. ¡Ay, será de Dios! ¿No más? Hasta uno. Decís y lo ves, ¿eh? ¿Y sí? No, no lo veo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, estoy muy nerviosa! O sea, ¿lig? No. ¡Yo! Sí. ¡Pasa palabra! ¡Para! Pasa palabra. Vos. Vos. ¡Chepi! ¡Chepi! Ahí está, siguiente panel. Panadería. Vos, Chepi. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? ¿Vos panadería? ¡Cazama! ¡Pan! No, tenías pan, harina. ¿Qué dijiste? No, es... Casama es una panadería turca que hay en Villacrespo. La baguette es buena de ahí. ¿Eh? La baguette es muy buena. La baguette. Pan, harina, horno, masa, huevo. Bueno, así todo... Igual quedaban dos segundos. Es una muy buena oportunidad para ustedes. Si completan el juego, se llevan los diez segundos a ustedes. Ah, ok. Hubiéramos estado en... ¿Cuánto? En 60... Y no duplicamos nada. Pará. En 60 y pico. ¿Por qué no duplicamos nada? Porque ustedes no completaron el juego. Pero si el equipo naranja lo hace, automáticamente todos los segundos, como en estos juegos, se los lleva el equipo. Bueno, bueno, porque eso lo hicieron. Ay, chicos, yo pasé a palabra, chicos. Vamos, vamos. Está muy negativo, Rami. Vos tenés que mirar en la parte positiva de las cosas. Claro. Si no me hubiese casado... Ay, si no me hubiese casado, hubiese hecho, pero no la tendría hice. Claro. Ahí está. Con los comodines me cuesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Al momento no le importa nada. Bien Chepi, ¿eh? Muy bien, Chepi. El lado Chepi de la vida. Ahí está. Bueno. Sí. Pepe, ¿vamos? Vamos. Ya, empezamos el primer panel. Sí. Palabra usada en canciones de amor. Sí. Uy. Vida. Sí, ¿qué más? Pasa palabra. Piel, cielo. Sí. Pasa palabra. Vos, Jimé. Pasa palabra. Vos, Pepe. Pará. Pasa palabra. Beso. Sí. Comida en lata. Comida en lata. Sí, vos, Rami. Atún. Sí, ¿qué más? Tomate. Sí, ¿qué más? Pasa palabra. Jimé. Arveja. No. Vos, Pepe. Uy. No, pasa palabra total. Vos, eh... Pate. Sí, queda uno. Sopa. Sí. Material reciclable, Rami. Vidrio. Sí. Tela. Sí. Pasa palabra. Jimé. Botón. Sí, ¿qué más? Plástico. No, vos, Pepe. Metal. No sé, las palabras. Papel. Sí, te quedó uno, Rami. Esperá. Jimé. Hierro. No. Pepe. ¿Qué era? Acero. 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 Igual jugaron muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí. Más fácil, más fácil. Sí, es lo que iba a decir. Arrancaron tranca. Nosotros nos clavaron la de Brasil. Sí, la de Brasil nos sacudieron. Gilberto Gil ahí. ¿Lo ganamos? La saqué de la galera, Gilberto. Lo ganamos. Yo había dicho link. ¿Ya perdimos los dos? ¿Eh? ¿Ya perdimos los dos? Están como ya tirados, ¿no? Yo sí, por supuesto. Sí, con eso. ¿Por qué? Acero. Con esa tarjeta, por supuesto. Que, que... No terminemos abajo, terminemos arriba. Sí. Ahí está, Chepi. Se hace lo que se puede. Empatamos. Nos requeremos todos. Qué tarado. Resultados finales en pantalla. 36 segundos para el equipo. ¿Ganamos? 31 segundos para el equipo azul. Estas son más respuestas que ustedes. Cínico, ¿estás contento? Con el comodín no me puedo quejar. Con el comodín que nos tocó no me puedo quejar. Exactamente. Pero ustedes terminaron arriba y 5 segundos van a hacer la diferencia. Terminamos arriba. Y hasta aquí hemos llegado. Un fuerte aplauso para Jaime, para Jaime y para Andrea. Mucha mer en este 2020. Nos vemos pronto. Y ahora nos ponemos serios. 2.710.000 pesos en juego. Esto es el rosco. Jugamos al rosco, pero antes vemos la cantidad de segundos que obtuvieron Ramiro y Nico a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla resultados parciales. 36 segundos para Ramiro. 31 segundos para Nico. Ahora veamos, por favor, los resultados totales. 121 segundos para Rami. 116 para Nico. Jugamos al rosco. Muy bien. Vamos a jugar al rosco. Nuevamente estamos aquí junto a Nico, quien ahora es el campeón y acumula 5.000 pesos. Y junto a Ramiro, quien ahora está del otro lado. Así es. Y que ya acumuló 240.000 pesos. Linda suma. Bueno, vamos a empezar a jugar con vos, Rami, porque obtuviste la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde. Nico, ¿alguna duda? Ninguna duda. Bueno, atención a los segundos, que el viernes pasado llegaste medio corto. Hay que levantar el ritmo un poquito. Lo mismo para vos, Ramiro. ¿Listo? Listo. Ramiro. Ah, persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Pasapalabra. Nico, ¿listo? Listo. Listo. A. Reproducir fotografías, planos, textos, etc. en tamaño mayor que el del original. Pasapalabra. Rami. Estamos en la B. Vamos. ¿Listo? Listo. B. Palabras que se dicen al brindar. Pasapalabra. Nico, ¿nos vamos a la B? Vamos. B. Pimpollo o renuevo que empieza a desarrollarse. Brote. C. Zona superpuesta, otra u otras, con las que forma un todo. Pasapalabra. Una respuesta correcta, Campeón. Rami, ¿nos vamos a la C? Vamos. ¿Listo? Listo. C. En la milicia romana, jefe de una centuria. Centurión. D. Pliegue que como remate se hace a la ropa y los bordes, doblándola un poco hacia adentro dos veces para coserla. Dobladillo. E. Subir, trepar por una gran pendiente o a una gran altura. Escalar. F. Aparato que mediante un destello da la luz necesaria para hacer una fotografía instantánea. Flash. G. Bisagra metálica o pernio. Pasapalabra. Cuatro reputas correctas, Rami. ¿Listo, Nico? Listo. Nos vamos a la D. D. Dicho de un organismo, corromperse, entrar o hallarse en estado de putrefacción. Pasapalabra. Rami, nos vamos a la H. Vamos. H. Acostumbrar o hacer que alguien se acostumbre a algo. Pasapalabra. Nico, nos vamos a la E. Vamos. E. Producido o impulsado por el viento. Eólico. F. Tren. Ferrocarril. G. Sitio donde se almacena el grano. Granero. Continúa, chicos. ¿Qué sirve para aliviar una situación difícil? Pasapalabra. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos al rosco de pasapalabra. Aquí estamos nuevamente en el rosco de pasapalabra. Rami, estamos en la I. ¿Listo? Listo. Listo. I. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Pasapalabra. Nico, estamos en la I. ¿Listo? Listo. I. Que no causa dolor. Indoloro. Contiene J. Alojamiento de asistencia que se da a alguien. Pasapalabra. Rami, nos vamos a Contiene J. Vamos. Contiene J. Nombre del castillo donde fueron reculidos y enjuiciados los detenidos tras el atentado terrorista contra la procesión del Corpus Christi en las calles barcelonesas en 1896. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Nico. A la L. 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 Líquido, cosmético o medicinal que se aplica sobre la piel o el pelo. Pasapalabra. Rami, a la L. Vamos. L. Adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. Ludomanía. Ludopatía. Ya me... Sí. Sí, ya me la veía venir. Bueno, vamos Rami, ¿eh? Vamos. Tranquilo. Vamos todavía que tenemos mucho rosco por delante. Mucho. Sí. Vamos. Nico, volvemos con vos a la M. Vamos. M, organización criminal y secreta de origen siciliano. Mafia. N, célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de forma variable y provisto de diversas prolongaciones, una de las cuales de aspecto filiforme y más larga de las demás es el acción o neurita. Neurona. Contineñe, alimento o conjunto de alimentos presentados como complemento de un plato principal. Pasapalabra. Vamos Rami, nos vamos a la M, ¿eh? Vamos. Vamos. M, conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos. Manada. N, compañía propietaria de buques mercantes. Pasapalabra. Nico, nos vamos a la O. Vamos. O, estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Oración. P, ocupar con gente un sitio para que habite o trabaje en él. Poblar. Contine Q, persona con el título nobiliario inferior al de Duque y superior al de Conde. Pasapalabra. Rami, estamos en Contineñe. Listo. Contineñe, pedazos o piezas pequeñas en que se divide algo al romperse. Añico. Porque siempre en el plural, se rompen añicos. Tengo que tomarte el error, querido Rami, porque es en el plural. Vamos, vamos a dar batalla. Vamos. Nico, volvemos con vos a la R. Vale. ¿Listo? Listo. R, nota que comprende aquello que debe componerse algo el modo de hacerlo. Pasapalabra. Rami, nos vamos a la O. Vamos. Vamos, vamos, vamos Rami. O, asilo de huérfanos. Orfanato. P, juego practicado entre grupos de jinetes que con masas de astiles largos impulsan una bola de madera hacia una meta. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la S, Nico. Ese prudente cuerdo de buen juicio. Sereno. Sensato. Sí. Me apuré. Sí. Estamos con muchos nervios en el rosco de hoy, ¿eh? Es terrible. Bueno, vamos a... Ahora estamos jugando para volver mañana martes. ¿Ok? Ok, volvemos con Rami. Rami, nos vamos a Contine Q. Vamos. Contine Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. Parquímetro. R, unidad homogénea de cualquier arma o cuerpo militar compuesta de varios grupos o batallones y cuyos jefes es normalmente un coronel. Pasapalabra. Nico, nos vamos a la T. Vamos. T, nombre de la ciudad portuario importante centro industrial del país al que pertenece en municipio romano hacia los años 40 a.C. y a la que se le debe el nombre a un cítrico. Pasapalabra. Estamos en la S, Rami. ¿Listo? Listo. S, venta pública de bienes o alajas que se hace al mejor postor y regularmente por mandato y con intervención de un juez u otra autoridad. Subasta. T, asiento sin brazos ni respaldos para una persona. Pasapalabra. Nico, nos vamos a continue U. Dale. Continue U. Perteneciente relativo a la euforia. Pasapalabra. Rami, nos vamos a la U y en este caso... Continue U. Vamos. Continúe U. Tener dudas sobre algo. Dudar. F, conducto por el que se arrojan a un depósito situado a nivel inferior basuras, desechos, ropa sucia, etc. Partedero. Continue U. Gobernador de los dominios bizantinos en Italia desde el siglo VI al VIII. Pasapalabra. Buenos días, respuestas correctas. Dos errores y 25 segundos. Rami, Nico, nos vamos a la B corta. Dale. ¿Listo? Listo. V, dicho de una persona, de la rama del pueblo Godo, que establecida durante algún tiempo al oeste del río Nieper, fundó después un reino en España. Visigodo. Contiene X, acción y efecto de intoxicar. Intoxicación. Contiene Y, que excluye, deja fuera o rechaza. Excluyente. Contiene Z, variedad de lignito, dura, compacta, color negro y susceptible de pulimento que se emplea como adorno en collares, pendientes, etc. y para hacer esculturas. Pasapalabra. 12, respuestas correctas. Un error, 14 segundos. Rami, ¿nos vamos a Contiene Y? Vamos. Contiene Y, dicho de una sustancia o de medicamento preparado para ser usado en inyecciones. Inyectable. Contiene Z, oficializarse en un país el uso del dólar estadounidense. Oficializar, pasapalabra. Oficializarse. Oficializarse. Claro. Tengo que tomarte este error también, Rami, ¿eh? Vamos, vamos a dar batalla. Vamos. Nico, estamos en la A. Ok. ¿Listo? Listo. Listo. Pasapalabra. Aumentar, pasapalabra. Ampliar. Ampliar. Segundo error para Nico. Vamos con Ramiro a la A. Ok. ¿Listo? Listo. A, pasapalabra. Nico, nos vamos a la C. Vamos. 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 Pasaapalabra. Rami, nos vamos a la B. Vamos. B, G, H, I. ¿Listo? Listo. B, palabra. Lindis, Gosne, habituar, pasapalabra. Bien jugado ahí. Rami, ya tenés 14 respuestas correctas. Nico, nos vamos a la D. Dale. D, dicho un organismo, corromperse, entrar o hallarse en estado de putrefacción. Descomponerse, pasapalabra. 13 respuestas correctas. 8 segundos, Nico, eh. Atención. Nos vamos a Contine J, Rami. Ok. ¿Listo? Listo. Contine J, no. Pasapalabra. Ahora. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Contine J, lo que pasa con la resistencia. Rami, nos vamos a la N. Vamos. ¿Listo? Listo. N, compañero. Nico, nos vamos a la L. Vamos. Vamos. L, líquido. Los 100, pasapalabra. 14 respuestas correctas. 6 segundos. Rami, nos vamos a la P. Ok. B, R, ¿no? Sí, señor. Y la T. ¿Listo? Listo. P, juego. Polo, regimiento, pasapalabra. Y ya tenemos 6 respuestas correctas. Nico, nos vamos entonces a Contine Q. Contine Q. ¿Listo? Listo. Contine Q. Pasapalabra. 5 segundos, Nico, eh. Rami, nos vamos a Contine X. Vamos. Vamos. Contine Q. Nico, estamos en la R. Ok. Después de la R, ¿qué viene? La T. Ok. ¿Vamos? Vamos. R, no. Reglamento, pasapalabra. Nota que comprende aquello de que debe componerse algo y el modo de hacerlo. Una receta. ¿Qué? Bueno, ahora tenemos 3 errores cada uno de ustedes. Puede haber empate. Ok. Atención porque un error puede ser determinante. Necesitamos, aunque sea Nico, una más para volver a la clasificación de mañana martes. Ok. Rami, nos vamos con vos nuevamente a la A. ¿Listo? Listo. A, persona. Palabra. Nico, nos vamos a la T. Ok. 4 segundos, eh. Dale. Vamos a meterle. Tiene nombre... Pasapalabra. 3 segundos. Necesitamos esa respuesta correcta, Nico, eh. Rami, nos vamos entonces a la I. Vamos. Dale. Y ocupo. Pasapalabra. Nico, estamos en continue. U. Ok. Eufórico, asabache, pasapalabra. Un segundo, 16 respuestas correctas. Nos vamos entonces con Rami. Rami, estamos ahora en continue. Jota. Ok. Continue. Pasapalabra. Nos vamos entonces con este último segundo a continue. Después que viene. Continue Jota. Ok. Continue Hota. Parchar, pasapalabra. ¿Eh? Parchar. ¿Cosa que sirve para aliviar una situación difícil? Parch. Podría ser. No, viste cuando te va mal económicamente y tenés algo, un nesto de plata. Colchón. Exactamente. Para mí era un pasapalabra, ¿sabés? Y tratar de manejar el tema del error con Ramiro. Podría haber sido. A ver, teníamos capa, zona superpuesta. Teníamos hospedaje, acompañamiento. Sí, esa lo tenía. Marqués, Tanger, Tangerín, Tangerín. Esas son las que quedaban dando vueltas por ahí. Bueno, la clasificación de mañana martes la tenés asegurada. Ahora volvemos con Rami. Rami, estamos en la N. Sos el campeón porque tenés un error menos. Por ahora. Pero si te equivocás. Claro. Ok. Dale la posibilidad del empate. Exactamente. Entonces, vamos a ver tu rosco en pantalla. Vamos. ¿Listo? Listo. N, compañero. Pasapalabra. T, asiento sin brazos ni respaldo. Tabulete, pasapalabra. Y de esta manera ya sos nuevamente campeón de pasapalabra. Volvemos a la A. A, persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Pasapalabra. Y, ocupar anormal o irregularmente un lugar. Contiene J, el nombre del castillo donde fueron recupidos los enjuiciados. Pasapalabra. N, compañero. Lajera, pasapalabra. Y con la A. Y nos vamos nuevamente a la A. Ah, persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Teníamos Alegría. La alegría de la casa. Invadir. Invadir. Montjuic. Esa no, no. Teníamos I. Exarca. Ah, mirá. Está bien. Claro. Rami, de esta manera sos nuevamente campeón de pasapalabra. Nico, mañana nos vemos en la clasificación. Nos vemos, Ale. Que tengan una buena noche. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a don Antonio Palermo por las empanadas. Siga la pantalla del 13 y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien. Chao, amigos,ae. Chao. Chao. Gracias por ver el video.